hola qué tal les traigo la canción de se puede amar de pablo alborán y antes de comenzar este tutorial este los invito al grupo de whatsapp que lo estaré dejando aquí en la descripción del vídeo y también comentarles que he visto comentarios que se confunden de cuál es la izquierda y cuál es la derecha pues aquí básicamente si están mirando la pantalla pues obviamente es como si estuvieran mirando su teclado obviamente es la misma posición o sea es como si estuviéramos viendo de frente el teclado izquierda y derecha ok no hay mucha complicación o sea no no el mismo frente de su teclado es el mismo frente de la del piano virtual que están viendo aquí ok este y pues vamos a comenzar con esta hermosa canción con una introducción que son arpegios de la guitarra pero nosotros vamos a hacer aquí en el teclado vamos a arpegiar lo que viene siendo la que y así esta forma y vamos a terminar aquí con rezo de 2 sostenido ok arpegiamos y terminamos con 2 sostenido y ahora volvemos a arpegiar con la izquierda que está aquí la izquierda nada más arpegiamos así y aquí en la mano derecha vamos a hacer ok nada más vamos a tocar el sol y caemos en fa que vendría siendo re menor ok y volvemos a la otra vez arpegiar y terminamos ahora sí así ok re menor con bajo en la ok entonces aquí con esa misma dinámica vamos a empezar con el con el verso voy a tratar de tardar más porque si canto alguna algún este pequeño en una pequeña parte de la letra el copyright luego luego se hace presente no perdona así que voy a empezar a empezar aquí porque llegaste un día La vida Dibujamos Todas las Llegaste y supe ser feliz ¿Ok? Entonces Básicamente Vamos a estar Llegaste un día La ¿Ok? Llegaste un día Para cambiarme Ahora aquí Nos cambiamos a Re menor Con bajo en La ¿Ok? Para cambiarme La vida ¿Ok? Ahora aquí vamos a tocar Fa sostenido menor La vida Y ahora Dibujamos Si mayor Todas las salidas Aquí vamos a hacer un Si disminuido ¿Ok? ¿Ok? Dibujamos Dibujamos Todas las ¿Ok? Si disminuido Y después Llegaste y supe Aquí volvemos a arpegiar ¿Ok? Si disminuido Llegaste y supe Y lo subimos Y lo subimos Nos subimos Un poquito más Y Lo arpegiamos Más arriba ¿Ok? Llegaste y supe ser feliz ¿Ok? Aquí arpegiamos Llegaste y supe Ser feliz Y tocamos Mi ¿Ok? Ser feliz Y ahora Aquí obviamente Mi voz está muy fea Y yo no sé cómo Le hace Pablo Pero se escucha muy bonito Cuando empieza Bésame No No Vaya a ser Que me enamore Y me pidas Que abandone Esta vez Ok En esa parte Vamos a iniciar B Vamos a iniciar Con Fa sostenido menor Ok Y ahora Ok Aquí vamos a Tocar La Mayor Con bajo En Mi ¿Ok? Y ahora Si menor Mi mayor ¿Ok? No vaya a ser Que Mi mayor ¿Ok? De Si menor Pasamos a Mi mayor Y me pidas Vamos a tocar Si disminuido Y me pidas Que abandone Ok Aquí nos quedamos Dos tiempos No vaya a ser Que me pidas Que abandone ¿Ok? Si disminuido Y esta vez Dos sostenido mayor ¿Ok? Y aquí nos adornamos Un poco Ok No tiene muchos chistes ¿Ok? Y ahora Aquí ya entramos Al coro Pero voy a volver a hacer El precoro Por si se confundieron Bésame 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 Y ahora ¿Por qué no siguen? No hay No hay No hay No hay Esa sería la primera parte ¿Ok? Segunda parte sé que te asustan sé que se ok, en la primera parte vamos a hacer fa sostenido menor do sostenido menor mi mayor y aquí vamos a terminar acá do sostenido mayor ok, esa sería la primera parte ok entonces la segunda parte van a ser igual fa sostenido menor do sostenido menor mi mayor y ahora na, sé que se na, ra ok, si menor na, ra, ra do sostenido mayor ahora y a, ma ok, entonces eso sería básicamente los círculos del coro no hay mucho chiste y después viene después de acabar el coro viene una instrumentación sé que se puede se puede se puede amar ok, ahí vamos a usar la segunda parte del coro que les había enseñado ok, en la instrumentación o sea que no hay es básicamente lo mismo se vuelve a repetir la segunda parte del coro entonces vamos a hacer como ya les había dicho la segunda parte del coro es fa sostenido menor do sostenido menor mi mayor si menor y do sostenido mayor y ahora vamos a volver al al verso ok después voy a hacer el coro normal para que no sé por si dijeron ay no lo hizo de corrido después lo voy a hacer ok y vamos a otra vez al verso ignora el ruido recuerda solo todo lo vivido contigo hay un futuro si nos quedamos unidos rendirnos nunca fue una opción ok aquí en el en el el segundo verso si se dan cuenta es lo mismo hacemos la ok lo mismo re menor con bajo en la fa sostenido menor y después hay un futuro si nos quedamos unidos ok aquí si mayor si nos quedamos unidos si disminuido y rendirnos nunca ok aquí mi mayor ok y ahora así que volvemos al precoro bésame ok ok ahora si aquí en esta parte ojo vamos a tocar ahora mi ok vamos a añadirlo anteriormente no lo hicimos anteriormente nos quedamos unos tiempos aquí pero ahora vamos a añadir ese tiempo que nos quedamos más vamos a pasarlo al mi ok ahora si mi mayor otra vez y ahora si do sostenido mayor ok entonces sería así que bésame ok otra vez coro esta fue la primera parte segunda y otra vez viene un pequeño otra instrumentación y ahí cambiamos de tono ok ahí me gusta esa parte ok en la instrumentación de ya esta es la última instrumentación igual hacemos el mismo círculo que hicimos en la anterior ok fa sostenido menor do sostenido menor mi mayor y aquí ustedes se van a dar cuenta de un remate que va a ser la batería y ahí cuando oigan esos remates es que va a haber el cambio ya ok hay que prepararse aquí en si menor viene remate do sostenido mayor y nos cambiamos a re mayor ok do sostenido mayor re mayor y ahora sol menor sé que te asustan mi forma de lucha sé que se puede dar a dar a dar a dar a a sé que se puede se puede ok aquí en esta parte también tendremos una primera parte y una segunda parte la primera parte va a ser sol sostenido menor re menor fa mayor y aquí terminamos en un mayor en re sostenido mayor digo en re sostenido disculpenme ya me acostumbré a los sostenidos en re mayor ok esa sería la primera parte segunda parte se repiten los primeros tres acordes sol menor re menor fa mayor y do do menor re mayor a ma ok sé que se puede volvemos a tocar volvemos a tocar sol sol menor do menor y sé que se digo re menor ok y después terminamos aquí do menor se puede re mayor y terminamos en sol menor y bueno eso sería básicamente este tutorial espero que les haya servido de mucha ayuda y nos vemos hasta el próximo video o